¡Hola amigas! Bienvenidos a mi canal Comiendo Rico y Fácil, yo soy su amiga Hilda, ya muchas me conocen. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer unos nopales rellenos de queso capeados en una salsa de chile pasilla riquísima. Bueno, si no me caen, pues vamos a probarlo para que vean que está bien delicioso. Por aquí tengo el nopal, este es el nopalito, miren, tiene algunos palillos, pero bueno, eso no implica que lo podamos degustar. Ahí va el queso. A ver si me entra todo esto, que yo digo que sí. Muy delicioso, quédense para ver cómo lo hacemos. Estos son los ingredientes. Vamos a necesitar nopales, nopales de preferencia que sean pequeños. Si no encuentran pequeños pueden comprar grandes, los vamos a cortar a la mitad y ya los podremos utilizar para que sean más pequeños. Vamos a necesitar queso, queso para rellenarlos, de su preferencia el queso que ustedes quieran. Y para hacer la salsa, vamos a necesitar chile pasilla y ajo, cebolla, pimienta y clavo. Yo los estoy haciendo así, pero si ustedes gustan hacerlos con caldillo de jitomate, está perfecto. Para el capeado vamos a necesitar huevos, hacemos la espuma de huevo y luego, bueno, ya todos saben cómo se hace. Y vamos a necesitar harina, harina para capear los nopalitos. Necesitar agua, agua un poco caliente, le voy a llevar a estar caliente, le voy a agregar sal. Yo ya tengo mi medida, pero les voy a poner la medida en la cajita. Y ya que está caliente el agua, lo que vamos a hacer es sumergir los nopales. Solamente quiero que se suavicen, no que se cozan, porque si se cocen, entonces lo que va a pasar es que se les va a ir todo el sabor a los nopales y pues eso no queremos. Por otro lado vamos a remojar nuestros chiles que ya antes de asarlos los lavé y vamos a remojarlos en agua caliente. Ya han hervido nuestros nopales y ya cambiaron de color y como ven son más flexibles. Entonces quiere decir que ya los vamos a quitar del fuego y los vamos a drenar. Nuestros chiles para que ya tengamos el caldillo o nuestra salsa cuando estén nuestros nopalitos capeados. Bueno, vamos a agregar el chile. Yo estoy ocupando bastante chile porque son bastantes nopalitos y quiero que no queden muy secos. Pero como ya les he comentado en la cajita de descripción pueden encontrar todas, todas, todos los ingredientes y las cantidades. Voy a dejar esta agua porque luego está picoso o así, vamos a poner otro poquito de agua. Y vamos a agregar el ajo, los ajos, dos ajitos, la pimienta clavo y cebolla. Aquí ya está una cazuela bien caliente con un chorrito de aceite y ahora vamos a integrar la salsa. Le vamos a echar un poquito de consomé de pollo o sal y vamos a dejar que se sazón. Ya están aquí los nopales, ahora lo que vamos a hacer, voy a partir esta a la mitad. Le voy a colocar un cachito de queso y va a quedar más o menos así, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer nada más es ponerle un palillito, la mitad de un palillo, así y la otra mitad acá. Esto para qué es, para que no se vaya a mover el nopal y no quede todo feo. Si ustedes no quieren ponerle palillos no hay ningún problema. Y vamos a pasarlo por harina y lo vamos a pasar por el huevo. Así vamos a hacer, a enharinar todos nuestros nopales para al último capearlos. Nopales que habíamos escogido que están chiquitos, si es que ustedes compraron chiquitos vamos a hacer esto. Vamos a poner uno y abajo y arriba vamos a poner el otro. Y pues va a ser lo mismo, ponerle la mitad de un palillo para que no se vayan a deshacer y enharinarlo. Ya tengo aquí aceite bien caliente, aquí ya están los nopales, aquí está el huevo, ahora los vamos a capear. Bueno, vamos a agarrar un nopalito, lo vamos a sumergir entre el huevo, lo vamos a escurrir un poquito y lo vamos a poner en el aceite bien caliente y así vamos a hacer con todos, todos, todos los nopalitos. Hemos tomado un color doradito nuestros nopales, ahora los vamos a sacar y para esto ya vamos a poner nuestra sal. Vamos a escurrirlos para después meterlos en la sal. Bueno, pues ya quedó aquí nuestra salsa o nuestro chile, como quieran llamarlo, caldo. Y ahora ya aquí tenemos nuestros nopalitos que ya hicimos y pues bueno, vamos a incorporarlos. Hay veces que hay personas que no les gusta la salsa o que les gusta solamente así, entonces pues vamos a agregar solamente unos. Para quien no quiera, agarre así uno solito. Si pueden, se sienten luego los palillitos y pueden quitárselos, les estaría mucho mejor. Bueno, yo voy a dejar estos solos por si alguien quiere y no gusta este con chile. Bueno, voy a dejar que hierva unos 5 minutos para que tome sabor tanto el caldo de los nopales como los nopales del chile. Gracias. 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 Gracias.